A veces hago tantas locuras que termino instalando 104 aplicaciones No, no es fake Oh demonios, que ya se esta atorando un poco eh No, la verdad no, el video va asi porque estoy grabando en la computadora Por ahi que estoy revisando para que se vea todas las aplicaciones que tengo instaladas Hmm, creo que ya casi llego al final Pero que demonios Ah ya, ya llegue Wuhuu, subo rápido Y si, son 104 aplicaciones Ya estaba muy mainstream aplicar a instalarle 100 o 101 Y si alguien ya me robó 102, no ya Pero ya, tengo 104 aplicaciones Claro que si Se ha regresado Wuh, 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 Wuh Un otro estilo Pues o no Ah, tengo ocultas Ah mira todo Ah, no, no Ah va Quiero un estilo, quiero otro estilo, otro estilo, otro estilo Este me gusta Ese me gusta Vamos a ver Hmm Wuhy No, no se están cargando todas Ah muy bien, muy bien No, creo faltan Seguí que faltan Creo que te faltan Nope Nope Bien Hmm, llego Y que están todas las 104 aplicaciones, bueno, algunas tienen derivaciones como ajuste de wifi o la alarma, esas no Pero ya las aplicaciones de usuario es otra cosa Instalink, link, link, link Esta aplicación fue la que me ayuda a hacer todo El celular está rockeado Y pues nada Creo que todavía tengo un buen de almacenamiento De interno tengo 88 MB, todavía Nada, mentira, ahorita que lo reinicie se va a actualizar Y la segunda partición, que es donde estoy metiendo todo, tengo 3.43 GB usados Caran Esa es la aplicación que estoy utilizando Digo, la partición Y... Es una bestia Es un ZTV725 Por quien se lo preguntaba Quizás haga después un tutorial de cómo hacer esto Pero por ahorita no Porque estoy... Voy a ahorrar Con siquiera para hacer el video, claro Y bueno Hasta otra Gracias por ver el video, claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!